No investigamos quién es el asesino, encontramos la forma de que el asesino quede libre. En esta materia, nos enseñan que asesinar es una forma como cualquier otra de resolver problemas. Llega la serie más original, presentando a la revelación mexicana, Carla Sousa. Las clases comienzan el 8 de octubre, todos los miércoles a las 8 de la noche. Solo en Canal Sony, el miércoles me mata.